Con Juana nos conocimos cuando estábamos las dos embarazadas en el año 2015 haciendo gimnasia y al principio tuvimos una relación como bastante de amistad que se yo medio con pinche compartimos hasta que a los seis meses decidimos asociarnos para crear esto que empezó medio como un hobby tenemos la cuenta en instagram que elaboramos un montón con marcas y demás y después tenemos talleres presenciales de diferentes temáticas que tocan a todas las madres de cerca como ser lactancia alimentación crianza sueño y después tenemos tres talleres fijos online en una plataforma para que lo puedan ver y puedan acceder gente que está en el interior del país y afuera no no me considero una emprendedora en realidad creo que porque me tiró para abajo pero porque también este proyecto medio surgió de un hobby no nunca lo empezamos como algo monetizable cuando empezamos en el 2016 a principios del 2016 instagram si era una herramienta que daba guita a los influencers pero tenías que estar como muy arriba y eran muy pocos era difícil llegar y nosotros empezamos más como por amor al arte por querer comunicar temas de crianza que por querer sacar plata de esto o sea la idea no era sacar plata y después si se convirtió en una empresita y si después nos copamos y si creo que ahora estamos emprendiendo en este tema pero pero al principio no tuvimos desafíos más que nada como éticos por así decirlo no porque nosotras empezamos comunicando las cosas como como bajando líneas sobre sobre algunos temas de alimentación para para combatir por ejemplo la obesidad infantil temas de crianza que antes no se sabía viste que se trataba los chicos de otra forma hoy en día como que nació y nosotros conocimos todo el tema de la crianza respetuosa de la alimentación y todo entonces tuvimos que tener un cierta ética en cuanto a las ofrecimientos comerciales que teníamos con marcas porque por ahí venía una marca que vendía un yogur lleno de azúcar y nos ponía plata y nosotros decíamos si no si dijimos que sí bueno nos confundimos un par de veces dijimos que sí una vez a un producto que no estuvo ocupado y tuvo sus repercusiones negativas así que creo que el mayor desafío fue ese como encontrar en causar la cuenta sin caer en temas no gratos un cien por cien justo en el mío un cien por cien y creo que en todos los proyectos creo que las redes hoy son todos es el canal principal de venta para cualquier tipo de servicio y producto nosotras nos enfocamos cien por cien en eso entonces es como que no existiríamos si las redes no fueran importantes nos dividimos bastante bien yo me ocupo más de toda la parte comercial y toda la parte de los números y juá se ocupa más de todo el tema de data copada tenemos tenemos un hashtag que se llama mamina sin forma como juá es más nerd en ese sentido ella le gusta más la información y ella ella fue la que me metió a mí en todo el tema de la crianza y la alimentación ella se ocupa de toda la información importante de contactar a los profesionales de organizar los talleres y todo eso y yo me ocupo un poco más de bueno de la parte comercial sí de los números y desde la frivolidad de la cuenta antes de recomendar qué sé yo no sé mostrarnos el día a día y toda la bola mira yo soy muy de darme manía o sea con todo el tema plataforma o sea me mandé yo hosting hice el mail yo no hice la página en wordpress como que fue muy casero muy a pulpón al principio con el tema de organización de los talleres también nos dimos manía nosotros como trabajamos en la maquinita que es una oficina de coworking estuvo re buena porque viste que las oficinas de coworking como que pedís datos al de al lado entonces bueno nada conocimos un chico ahí que estaba medio la misma de nosotros entonces nos dijo chicas para vender las entradas mejor tienen que usar esta plataforma bueno listo estamos volviendo chinas cobramos las entradas y teníamos que constatar cada comprobante que nos mandaban por mail con el ingreso en la cuenta perdíamos un montón de tiempo así que bueno con esta persona en la maquinita nos trasladó una plataforma entonces ahí como que vendimos las entradas espectacular por ahí se hacía todo automático nos depositaron la cuenta así que por ese lado como que si buscamos ayuda y después medio como que nos damos mañana nosotras si para la parte de la página de los cursos online pedimos ayuda pero pues la verdad es que tener un trabajo o sea tener un trabajo si ser influencer como que es mucho más laburo de lo que todo mundo piensa viste como que la gente piensa bueno está buenísimo hasta estallan en el teléfono la obra de tu casa te regalan cosas te pagan genial la dependencia que uno tiene del aparatito es enfermante o sea a mí por lo menos aparte que yo soy re autoexigente en el sentido que me gusta que las cosas salgan bien me gusta responder la mayor cantidad de mensajes aunque sea humanamente imposible la verdad que estoy bastante con el teléfono me cuesta encontrar momentos para mí y cuando no estoy con el teléfono tengo mis hijos así que medio complicado y por ahí me pasa que a veces me encuentro no sé durmiendo a vicente son las 11 de la noche y en el mismo momento que estoy durmiendo lo estoy haciendo historias para para hacer que no sé para contar que siguen los cursos online y que la gente no se olvide de comprarlos o de anotarse al taller como que no bueno no frenas nunca es como si ok y 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